Scotty, ¿cómo va la simulación? Si lo proyectamos a cuatro años y dejáramos de pedir chifa los fines de semana, podríamos pagar las cuotas del crédito, Capitán. Compañeros, es hora de comprar una nueva nave. Una 4x4. Con la camarita de retroceso. ¿Y con Wi-Fi? Con Wi-Fi. No es ciencia ficción. Es la nueva vía. PCP. A simulaciones de tus créditos de manera sencilla en una web de otro planeta y pronto con más novedades.